Música Eh, tú, a mínimo, no tienes los cojones Te falta la actitud, con mi puto y con mi grupo Tenemos la virtud de enseñar a los payasos el camino al ataúd Y es que no se dan cuenta de que somos temerarios Traemos hace tiempo el calvario al escenario Los puños bien cerrados, los cojones como barrios Lanzamos balas musicales directas a sus cráneos Es que es lo que hay que hacer si nos tratan de novatos Son solo 5 años, 6 discos ya grabados Decenas de temazos, conviertos y colabos Hay peña que es famosa con menos en el mercado Llevamos falta por la libertad De la música, la lírica, la poesía y el rap Seremos tu almohrana, tu acto rectal Seremos más jodido que un puto tiro de crack Seguiremos luchando desde aquí a Tomu Tu Con Hordago a la grande como un ganador de mus Limpiando de este mundo a despojos como tú Así que ya sabes, a mínimus Eh, tú, 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 a mínimus Micrófonos didácticos Sigo siendo trágico cuando falta el oxígeno Tu grupo queda expensas de mi círculo El pollo de medarios es mi vínculo Éxtasis emocional, cambio radical De mi mentalidad cuando hay rivalidad Llora de matemáticas pero me viola métrica Y por chulo en mi estética gasto el número uno Letras coordinadas y respaldadas por mi estilo Fruto del sacrificio de ese pacto Con el microtipos que se adjuntan Acuerdan una manifestación Para llamar la atención De Daniel Camelón Dicen que mi estilo es jodidamente fantástico Sé que hay muchos rumores de que la calle se lleva De que Dani mete demasiadas líneas en un párrafo Me pides un autógrafo pues te doy un poema Tú y tú secretos, tú y tú a mínimus Chico que tengo en la polla Como tú y tú secretos, tú y tú a mínimus Chico que tengo, callo en la polla Por tipos como tú Eh, tú, a mínimus 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 En la noche más oscura nuestro rap será la luz Que elimine del planeta a los toyacos como tú Poniendo en cada rima la pos y la actitud Pues ya llevamos tiempo haciendo lo que sabemos Haciendo rap gigante para conquistar el cielo Con clase, chulería y mensaje en cada verso Lanzando unos temones que hacen redumbar el suelo El país es tan alerta y entramos en depor uno Gracias a este CD que hace estremecer al mundo Moviendo vuestras cabezas al son de nuestro grupo No es que esto sea tan fácil es que somos cojoludos Y no nos moveremos Pese a quien le pese Pase del poque pase Luchando con nuestra gente Seguiremos avanzando Hasta conquistar las mentes Del que un día renegó Y se convirtió el creyente Créeme cuando te digo Que no vamos a irnos Seguiremos puño en alto Y dando nuestro himno Demostrar quiénes somos Y chapar todos los picos Que se quedan boquiabiertos Al escuchar nuestros vecinos Eh, tú, a mínimus 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 Nuestro estilo se distingue haciendo rimas por costumbre Yo tuve la motivación con tus comentarios Pero en tu vida temerario ya es necesario Coño, fui un animal haciendo rap extraordinario Con el apoyo del pollo en el plato Cero fallos Así marcha la cosa No es que sea problemático Solo me flipa ser tachado de tu calendario Una voz sobre una base Mola pues Imagínate dos A la vez que controlan es La unión de la pasión que hemos metido Por cada latido abatido En el rick Si un amigo No tenéis ni puta idea De lo jodido que ha sido Las críticas Las bocas largas Pero que al final Al bocaza se le acaba cortando La lengua y me da igual El contrato y la tregua Que tú tengas Te digo No saldrás indene de esto Me muestro Hostil Me la sudas como el resto Mi música en particular No nace sola Por si sola Se alimenta hasta dejarte en bolas Eh, tú A mínimum 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 A mínimum A mínimum